Las primeras 24 horas capturé 53 mil tweets, cerca de 40 mil no eran orgánicos. Y una buena parte de ellos, casi 23 mil, estaban inflando cosas que decían panistas. El 80%. Y una buena parte, el acto de Doring, cuando va y le dice a la señora, vengase a denunciar con la jefa de gobierno. Pero cuando la señora le dice, no me importa, quiero buscar a mi hijo, ese video fue replicado por un montón de gente y le terminó dando la vuelta a esta narrativa artificial. Y es de las pocas veces en que la gente se sobrepone a una operación de bots, que sí ocurre en México. Cuando es tanta la gente indignada que se preocupa y reclama que estén haciendo esa manipulación bastante obvia de Doring, es una victoria de las redes sociales, tanto en solidaridad y en informar bastante bien.